Los 6 mejores productos de entretenimiento, juego de Harry Potter para Nintendo Switch. Como fan de los juegos de Mario, no podía esperar para probar New Super Mario Bros. U Deluxe para mi Nintendo Switch, y no me decepcionó en absoluto. El juego es una versión mejorada del original, con gráficos impresionantes y nuevas habilidades para los personajes. La opción de jugar con hasta 4 jugadores simultáneamente hace que la experiencia sea aún más divertida. La adición de Super Luigi U es una agradable sorpresa, ya que ofrece un desafío adicional para los jugadores más experimentados. Definitivamente recomendaría este juego a cualquier fan de Mario o juegos de plataformas en general. Como fanática de la saga de Harry Potter, estaba emocionada por probar Hogwarts Legacy en mi Nintendo Switch. El juego no me decepcionó, ya que me sumergió completamente en el mundo mágico de Hogwarts. La atención al detalle en los gráficos y la ambientación es impresionante. Además, la trama principal y las misiones secundarias son muy entretenidas. Me encanta explorar los pasillos y aulas del castillo, interactuar con los personajes y mejorar mis habilidades mágicas. Definitivamente recomendaría este juego a cualquier fanático de Harry Potter o de los juegos de aventuras. Me ha encantado Just Dance 2023 Special Edition para Nintendo Switch. La descarga fue rápida y fácil, y el juego ofrece un montón de nuevas canciones y movimientos para bailar. Me encanta la variedad de géneros musicales, desde pop hasta EDM, y la coreografía es excelente. Además, la opción multijugador es divertida para jugar con amigos y familiares. Recomiendo altamente este juego para cualquier amante del baile, de todas las edades. He estado jugando Animal Crossing New Horizons en mi Nintendo Switch durante varias semanas, y debo decir que estoy enamorado de este juego. Es increíblemente adictivo y relajante. Construir mi isla personalizada y entablar amistad con mis vecinos animales es muy gratificante. También me gusta el sistema de eventos y actividades diarias que hay en el juego. Me hace sentir como si realmente estuviera viviendo en una isla paradisíaca. En resumen, Animal Crossing New Horizons es un divertido y entretenido juego que recomiendo encarecidamente a todos aquellos que tienen una Nintendo Switch. He estado jugando Super Mario 3 The World más Bowser's Fury en mi Nintendo Switch durante horas y horas y todavía no puedo dejar de jugar. Este juego es simplemente alucinante y muy divertido. Además, la calidad gráfica es impresionante y la música es muy bonita. La mecánica de juego es fácil de aprender y, al mismo tiempo, muy desafiante. Me encanta que tenga un modo multijugador, ya que puedo jugar con mis amigos. Definitivamente, recomiendo este juego a todos los fanáticos de Mario, y a cualquier persona que quiera un juego divertido, y emocionante para jugar en su Nintendo Switch. He estado jugando Lego Harry Potter Collection en mi Nintendo Switch y estoy muy emocionado con la experiencia. La historia es fiel al mundo mágico de Harry Potter pero con un divertido toque de Lego. Me encanta la capacidad de cambiar personajes, y usar diferentes hechizos para superar los desafíos. Además, el hecho de que incluya los dos primeros años de Hogwarts en un solo juego lo hace mucho más atractivo. Sin duda, recomendaría este juego a cualquier fan de Harry Potter y o de Lego. Es increíble. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.